¿Llamaste a Moisés, mi hermano? Él mató a un egipcio para defender a un hebreo. ¿Y si te acusan de la muerte del egipcio? Creo que va a pasar un tiempo antes de que noten su ausencia. Tengo por lo menos... hasta mañana. Tengo miedo de que las cosas se salgan de control y nos terminen arrastrando a todos al juicio de Osiris antes de tiempo. Ella no tiene el derecho de hacer eso a mis espaldas. La señora Genunmide pensó que es la forma de proteger a todos. Ella teme que el faraón intente hacer algo en contra suya o en contra de su familia de sangre por este acercamiento. Estas idas y venidas tuyas para allá están alcanzando niveles dramáticos. Y si el rey descubre que yo preparé banquetes para una familia de esclavos hebreos... No quiero ni pensar en eso. Los dos terminaremos en el desierto y sin sed. Moisés se está comportando como un buen muchacho. Mate a un oficial egipcio. Cada paso que da lo acerca más a su tumba. Ahora sí que fuiste demasiado lejos, Moisés. No aguanto ver a mi pueblo ser tratado como raza inferior. ¿Cómo crees que reaccionará el rey cuando se vea que un hebreo mató a un egipcio? ¿De verdad estás decidido a castigar a tu nieto? Él nunca fue mi nieto. Si eso es verdad, Moisés será condenado a muerte. ¿No es perfecto? Sucedió una tragedia, hija. Mató a Panajashi. Moisés está en apuros. Este es un asunto muy grave. Por favor, no le cuentes nada de esto a nadie. Claro que no lo voy a contar. Pero tú sí, Paseer. No puedo ignorar lo que Dios planeó para mí. Pero no tienes que ignorar nada. Los dioses te trajeron al palacio para que fueras un príncipe. Hablo del dios de los hebreos, Nefertari. No me gusta nada esta conversación. Mientras nosotros nos hartamos con banquetes, muchas veces no tienen que comer. ¿No te das cuenta que por cómo ha reaccionado ante la esclavitud de los hebreos, Moisés tiene todo para convertirse en un líder peligroso de esta gente maloliente? Si continúas con esta búsqueda absurda de tu pueblo, de tu dios, de tu pasado, las cosas van a ser muy difíciles entre nosotros. Es mejor terminar nuestra relación. Esta noticia es un regalo de los dioses y nosotros no vamos a perder esta oportunidad. Yo no voy a contarle nada al rey y no voy a participar en este plan destructor. ¿Y cómo estuvo la visita de Moisés a la obra? Estoy seguro de que tus oficiales ya te hicieron un informe completo sobre eso, general. Moisés tendrá el fin que merece. No es posible que no sientas nada por él. Nada de cariño, nada de afecto, nada. ¿Crees que él esté ocultando alguna cosa? Espero que no, mi amor. ¿Qué crees que el rey vaya a pensar cuando sepa que tú tenías esta información y te callaste? ¿Qué va a ser de nuestros hijos, Abraham? Yo tuve un sueño. Moisés mató a un egipcio. Dios nunca nos abandonó. No va a ser ahora que decida hacerlo. ¿Sacerdote tiene pruebas de lo que está afirmando? Sí, mi señor. Los propios dioses me revelaron el lugar donde el cuerpo fue enterrado. Esa es una acusación muy grave, Paseer. Tengo plena conciencia de eso, mi señor. Basta que mi soberano envíe oficiales al lugar indicado en mi sueño. Si ahí es encontrado el cuerpo de un oficial egipcio, será la prueba de que los propios dioses hablaron conmigo. Y de que Moisés es un traidor. Quisiera no haber tenido este sueño que incrimina a Moisés, mi señor, pero ya que los dioses lo quisieron así, solo cumplo mi obligación. Hiciste muy bien, Paseer. Yo te lo agradezco. Acompaña a Paseer hasta ese lugar y confirma si realmente Moisés cometió ese crimen. Soberano, disculpe la insistencia, pero puedo asegurar que mi hijo no sería capaz... No vamos a perder tiempo. La cuestión es muy simple, dice Beck. O está el cuerpo de un egipcio enterrado en el lugar, o no está. Solo hay que ir hasta allá y verificar. Ocúpate de que Moisés sea detenido inmediatamente hasta que todo sea esclarecido. Y espero, general, que ponga los intereses del reino por encima de los personales. Si me lo permite, padre, yo mismo me encargaré de Moisés. Como quieras. Pero lo que acabo de decir sirve para ti también. Ahora vaya, quiero este asunto resuelto lo más pronto posible. ¿Tiene idea de la gravedad de la acusación que acaba de hacer contra mi hijo? ¡Él puede ser ejecutado, Paseer! Ya se lo dije, general. Siempre he querido mucho al príncipe. Lo pensé mucho antes de revelar mi sueño. Hubiera sido mejor que lo hubiera pensado un poco más si es que usted piensa. Pienso lo mismo. Por lo menos pudiste haber olvidado lo que había soñado. Voy a prepararme para irnos. Permiso. ¿Sabes dónde está Moisés? No, pero debe haber salido con Ikeni porque él tampoco está en el palacio. Es sobre el sueño de Paseer. Es verdad. Moisés mató a un oficial que estaba castigando a un esclavo. Él mismo me lo contó. Por los dioses, por los dioses. Tenemos que encontrar el cuerpo, Ramsés. Y debo avisarle a Moisés. Él no puede regresar a palacio. Por favor, hazlo. Ayuda a mi hijo a escapar. Tú sabes que si encontramos ese cuerpo, Moisés tendrá que salir de Egipto. Y tal vez para siempre. Pero eso no importa ahora. Lo importante es salvar la vida de Moisés. Por favor. No te preocupes. Moisés es como un hermano para mí. No voy a dejar que muera por haber hecho una tontería. Aunque para eso tenga que enfrentar la ira de mi padre. Gracias, Ramsés. Pero antes de salir, necesito hablar con Genúmire. Va a ser terrible para ella. No voy a contarle toda la verdad. Tal vez no encontremos el cuerpo. Esperemos que el sueño de Paseer no le haya dado la ubicación correcta. ¿Verdad? ¿Tienes idea de a dónde pudo haber ido Moisés? ¿Habrá ido a la obra? No sé. Pero lo descubriré. No te preocupes. Siempre he encontrado los escondites de tu hijo desde niños. Ahora, déjame ir. Nos vemos más tarde. ¿Recuerdas cuántas veces combatimos juntos, sí, Kenny? Fueron muchas. En algunas, príncipe hasta salvó mi vida. ¿Tú confías en mí? Claro. ¿Pero por qué lo pregunta? Espero que me perdones por lo que voy a hacer. Señor, yo no estoy entendiendo. Señor, yo no estoy entendiendo. No. 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 Calma, mi amor. Calma, mi amor. Calma. ¿Qué sucede? Por favor, quédate con ella. Tengo que salir. Descuide. Princesa, ¿qué sucedió? ¿Qué pasa? Moisés. 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 Bébala, maestro. Esta pócima que estoy probando es capaz de calmar hasta cocodrilos enfurecidos. No necesito calmantes. Sí los necesita. Nunca lo había visto tan nervioso. Y quien es tan nervioso necesita calmantes. Los calmantes calman. Pero tú eres irritante, Simot. Por favor. Es por su bien. ¿Estás satisfecho? No. Usted continúa nervioso. Prepararé una pócima más fuerte. Simot, ve a ver lo que está sucediendo fuera de aquí. No, señora. Estoy preparando. No hace falta. Ve a la ciudad a hacer el encargo que te pedí. Y puedes tardarte el tiempo que quieras. Dime, ¿hiciste todo como te ordené? Sí. Y eso me está corruyendo por dentro. Le mentí al rey y no respeté a los dioses responsabilizándolos por esta trama sórdida que inventaste. Mi corazón pesará más que un bloque de pirámide en la balanza de Osiris. ¡Qué tonterías! ¿Quién dice que no es la voluntad de los dioses exactamente lo que estamos haciendo que suceda? El rey siempre se quiso librar de Moisés. Solo le dimos un empujón. Y también le hicimos un favor al hebreo asqueroso, librándolo de la indecisión en que vivía. ¡Ay, soy hebreo, soy egipcio, soy egipcio, soy hebreo! ¡Ay, por los dioses! No sé cómo pude casarme contigo. Un día te explico, Paser. Nos vamos. No te dije que el hebreo no se casaría con Efertari. Nuestra hija será la gran esposa real. Moisés, lo que haces aquí, hijo, es muy peligroso. Aarón, escondió lo que pasó. Te arriesgaste demasiado. Sí, no me arrepiento, mamá. Hay ciertas cosas que ya no puedo aguantar. Pero quien me preocupa es Aarón. Estaba mal herido cuando lo dejé. Nuestro hermano tiene la piel curtida de tantos latigazos que ha recibido. Nosotros lo cuidamos, él va a estar bien. Qué bueno, pero todavía no está salvo. No puedo dejar que cargue con la culpa por lo que hice. Nosotros vamos a hablar con tu hermano. Y entonces vamos a decidir qué hacer. Sí, pero no tenemos mucho tiempo. En cuanto noten la ausencia del oficial, seguramente irán por Aarón. Dios los ha de proteger a los dos, hijo. Entonces vamos. Vamos con ustedes. Solo voy por mi bebé. Sí, espera, espera. Nuestra hija está muy mal. Nefertari llevó a Genudmire a su cuarto y ella solo dice incoherencias. Llora y llama a Moisés. ¿Qué sucede? Solo era cuestión de tiempo para que sucediera. Moisés es un asesino. ¿De qué estás hablando? Los dioses nos enviaron un mensaje a través de nuestro sacerdote. Pazer tuvo un sueño y vio a Moisés matando a un egipcio. No puede ser. Claro que sí. Y es solo la confirmación de mis temores. Te lo dije, ¿no es cierto? Él representaba un peligro para mi reino. Pero es una acusación muy seria. No podemos condenar. Estoy esperando la prueba para que todos se convenzan porque yo no tengo la menor duda. Estoy cansado de saber de lo que Moisés es capaz. Pero hoy al fin, con la ayuda de los dioses, me desharé de ese brío de una vez por todas. Espero no encontrar el huevo. Su arrepentimiento ha llegado un poco tarde, Pazer. Nunca, 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 ni en mis peores batallas. Sentí el miedo que estoy sintiendo ahora. La vida de mi hijo está en juego, Pazer. ¿Qué sucede? ¿Por qué la princesa está en ese estado, Neferpari? Mi hijo, Yudet. Mi hijo. Mamá, la princesa necesita algo para calmarse. Ay, tu padre salió y envió al descerebrado de Simut a la ciudad. Tal vez Kaichi pueda darle una bebida tranquilizante. Ve con él, yo cuido a la princesa. ¿Qué pasa, señora? ¿Por qué está así? Tu marido no te contó. Te enseñó que Moisés había matado a un oficial egipcio. Él incluso vio dónde está enterrado el cuerpo. ¿Cómo? No puede ser. Pazer no me dijo nada. Pero él se lo contó al rey. Ahora, y se ve, los demás fueron a buscar el cuerpo. Y si ellos lo encuentran por Isis, yo no sé lo que mi padre hará con mi hijo. No piense eso ahora. Estoy segura de que el rey no tomará ninguna medida sin pruebas. ¿Recuerdas el sueño que tuve el otro día? Que caminaba a la orilla del Nilo y oía el llanto de un niño que vio un cesto. Y el cesto estaba vacío. Sí, lo recuerdo bien. Eran los dioses. Avisándome que yo iba a perder a Moisés. Y lo va a perder porque nuestros hijos se van a casar, ¿no es verdad? Era sobre ese tipo de pérdida el mensaje. No, Yonet. Después del sueño de Pazer, yo creo que el mensaje era otro. Tal vez mi marido no haya visto con claridad. Puede ser un gran malentendido. Tal vez no haya ningún cuerpo. ¿Lo crees? Sí, confíe en los dioses. Ellos siempre son justos. Tienes razón. Moisés no sería capaz de hacer algo así. Él es un guerrero, pero él nunca ha sido un asesino. Claro que no. Y Moisés sabe que si un hebreo como él matara a un egipcio sería un crimen gravísimo, ¿no es verdad? Todo va a estar bien, princesa. No lo sé. Y ese ve que estaba tan nervioso. Él intentó disimular, pero yo lo vi en sus ojos. Tengo miedo, Yonet. Tengo, tengo mucho miedo, Yonet. Mucho miedo. Muy bien, este es el lugar. Por lo que viene el sueño, el cuerpo debe estar enterrado por aquí. Pero no sé exactamente dónde. El príncipe nos dejó aquí esperando y fue a la obra. La fosa no debe estar lejos. Bien, caminemos en dirección a la obra. Y atentos a encontrar cualquier vestigio de tierra removida. ¿Entonces eres príncipe y eres nuestro tío? ¿Y puedes llevarnos al palacio? Niños, por favor, ahora no. Les prometo que otro día hablaremos de esas cosas. ¿Cuándo? ¿Por qué no ahora? Porque ahora es hora de ir al trabajo. Por favor, Miriam, hija, lleva a los chicos. El último en llegar es un cocodrilo sin dientes. ¡Ahí, ahí! ¡Cabe! ¡Vamos! Me gustó el tío príncipe. Qué pena que nos fuimos. Tenía muchas preguntas que hacerle. ¿Crees que me quiere enseñar a usar la espada, tía? Y arco y flecha. Yo quiero subir a los carros que son jalados por caballos. ¿Qué es eso, niño? ¿Solo piensan en peleas? Es que si tuviéramos armas y supiéramos luchar, podríamos derrotar a los egipcios. Eso, comenzando por el malvado que golpeó a mi papá. Le clavaría mi espada. Escuchen. Con violencia nunca resolveremos las cosas. Lo que deben tener es fe en Dios y confiar en que un día Él nos librará de esta esclavitud. Pero ¿y si Dios quiere que luchemos por nuestra libertad? Entonces Él nos dará saber nada. Pero de cualquier forma, ustedes aún son muy pequeños para eso. También somos pequeños como para trabajar tanto, ¿no, tía? No debiste venir aquí. Es muy arriesgado. Sí, yo le dije lo mismo. Pero no puedo dejar que te culpen por lo que hice. ¿Qué pretendes hacer? ¿Confesar para ser condenado? Eso no garantiza que yo me salve. Aún no sé qué voy a hacer, pero te aseguro una cosa. Tú no serás condenado por un crimen que no cometiste. Mientras tanto, quédate en casa y no vayas a la obra. Escucha a tu hermano, mi amor. Será mejor que nos vayamos. Yo no quiero que noten mi ausencia. Y además, tenemos que saber qué sucede allá. Sería bueno tener más tiempo para conocernos mejor, pero... Creo que yo te conozco muy bien. Y no importa el tiempo que tome. Yo tengo fe en que un día estaremos todos juntos en paz. Que Dios te bendiga, hijo. Y te guarde. Fue asesinado por el príncipe Moisés. ¿Saben que tiene orígenes hebreos? El reino lo va a perdonar. Es Manajasi. Ayer estaba vivo en la obra. ¿Y a ti quién te preguntó? Lárgate de aquí. Todos ustedes, ¡largo! Amalia, deseo desde el fondo de mi corazón que tu hijo sea un hombre libre. Y que llegue el día en que ningún hebreo conozca la esclavitud. Mi marido nunca dejó de tener fe en la promesa de Dios. De que un día llegaríamos a la tierra prometida. Esa es una de las muchas historias de nuestro pueblo. Nume, el marido de Amalia, era mi amigo. Un hombre de mucha fe. Él murió para salvarme. Se sacrificó por mí. Nume te amaba como a un hijo, Aarón. No podía haber sido diferente. Ha llegado la hora. Debemos irnos. Hermano. Hasta pronto. 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 ¿Tienes alguna bebida tranquilizante? Es urgente para la princesa. Tengo excelentes hierbas calmantes en mi depósito, pero ¿qué sucedió? Moisés está en graves problemas. El rey solo está esperando la prueba para condenarlo. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo el príncipe? No puedo explicártelo ahora, Gaiji. La princesa está muy nerviosa y papá salió del palacio. Tranquila. Preparo la bebida ahora mismo y se la llevo a la princesa. Muchas gracias. Dios mío. Dios mío, Gaiji. ¿Qué habrá sucedido? ¿Qué prueba será esa que puede condenar a Moisés? Sabía que el príncipe se estaba arriesgando de más. Debo hablar con mi marido. Puede ser, yo ya sé qué preparar y no te necesito ahora. Nada de Aarón ni de Ambram hasta ahora. Pues sí, nunca se retrasan. Debió pasar algo grave. Y el Pukki de seguro va a aprovechar para... Mira eso. Mira. No sabes lo que sucedió. ¿Qué? Muévanse rápido. Quisiera echarlo a los cocodrilos para que no hubiera prueba. Sería perfecto si no hubiera tantos testigos que se lo contarían al rey. Ay, general, ¿y ahora? Esta vez Moisés está perdido para ser. Tal vez los dioses tomen alguna medida para ayudarlo. ¿Los dioses para ser? ¿No fueron los dioses los que lo hicieron soñar y denunciar a Moisés? Vamos, llévense el cuerpo. El príncipe mató a Palajase. Lo mató y lo enterró. Yo lo vi cuando lo desenterraron. ¿Y recuerdas esa historia de que es hebreo? O lo que oí, es verdad. Ustedes esperen aquí. Perdón, príncipe, pero no es aconsejable... ¿Te atreves a cuestionar una orden de tu futuro rey? Voy a ir solo. ¿Entendido? Princesa Genudmire, preparé esta bebida especialmente para usted con base en vino y hierbas especiales. Descuida, yo le sirvo, Gaijin. Beba un poco, señora. Le va a caer bien. Gracias, Yonet. Pero ninguna bebida será capaz de llevarse ahora. Mis temores más sombríos. Por favor, princesa. Solo un poco. Usted necesita tener más fuerza para ayudar a su hijo en este momento tan difícil. Desde que todo esto comenzó no he tenido la oportunidad de hablar con mi hijo. Yo tengo que ver a Moisés y preguntarle si todo esto es verdad, si realmente él mató a un egipcio. ¿El príncipe Moisés mató a un egipcio? Puedes retirarte, Gaijin. Muchas gracias por la bebida, pero yo cuidaré de mí, princesa. Que se recupere, princesa. Si necesita algo más, solo mándeme llamar. Usted no debería hablar sobre la muerte de ese egipcio delante de la gente. Los dioses van a proteger a Moisés. Todo va a ser aclarado. Nadie tiene por qué enterarse de este malentendido. Tienes razón. No puedo perder las esperanzas, ¿no es cierto? Claro que no. Gracias, Yonet. No sé qué sería de mí sin tu amistad en este momento tan difícil. Yo siempre he estado a su lado, ¿no es verdad? Hija mía, ¿cómo estás? Tienes que ir a hablar con mi padre. Él no puede hacerle daño a Moisés. Calma. El rey está esperando el regreso de tu marido. Vamos a pedirle a los dioses que todo termine bien. No voy a aguantar, mamá. No puedo. No puedo. ¿Qué pasó? El príncipe Moisés me golpeó de repente. ¿Por qué lo hizo? ¿Acaso pelearon? No, no. Él solo dijo que esperaba que un día pudiera perdonarlo. No le cuentes esto a nadie. Mi guardia está justo ahí, dando la vuelta. Únete a ellos y espérame. Si Moisés confiese el crimen, ¿qué pasaría? ¿No es un príncipe? ¿No tiene la autoridad para actuar al presenciar un acto de crueldad? Él es príncipe, pero no es egipcio. El faraón lo sabe. Como hebreo, nunca podía haber hecho lo que hizo. ¿Él puede ser condenado a muerte? Vamos a tener fe. Dios se ocupará de todo. Yo debería estar en la obra junto con ellos. Aarón, Moisés está tratando de protegerte. Él sabe lo que hace. No aguanto más esta espera. Déjame salir, mujer. No puedo quedarme sentado. No irás a ningún lado. Quédate aquí y no te metas en más líos. Por favor. Por favor, hijo. Si vas para allá, puedes ser acusado en lugar de tu hermano. Vamos a confiar en Moisés. Moisés, yo no quiero perder a ninguno de los dos. ¿Qué pasa, Amalia? No lo sé. Creo que llegó la hora. ¿Estás segura de que ya es hora? Aarón, ayúdame. Vamos a llevarlo a tu cuarto. Levántate. Levántate. Vamos. Fuerza. Fuerza. No, no puedo hacerlo. Me duele mucho. Bien, eso no importa, no importa. No, podemos tener el pato aquí mismo. Vamos a acostarla. Elis se va. Busca unas mantas y unas aguadas. Tranquila, vamos a prepararte. Oh, Moth, señora de los cielos, madre de los dioses, reina de las diosas, protege a Moisés de todos los peligros, así como protegiste a tu propio hijo, Honsu, y dame la gracia de ser feliz en compañía del hombre que amo, así como tú eres feliz como consorte al lado del gran Amón, el oculto, el señor del trono de las dos tierras. Por favor, señora, haz que Moisés se olvide de todo lo que lo llevó a esta situación y que regrese a mí como era antes y que las cosas puedan volver a ser como siempre fueron. Por favor. Este no es el camino más rápido, pero no quiero pasar por donde enterramos el cuerpo, ¿está bien? Está bien, está bien. Me parece lo mejor, es más prudente. Detesto perder el control, pero el hecho es que lo perdí y cuando vi ya era tarde. Hice una gran tontería al matar a ese oficial. No, hay tonterías que son comprensibles, así es la vida. No aguanto ver tanta crueldad con el pueblo hebreo, papá. La rabia habló más alto que la razón. Sí, pero no te culpes, ¿está bien? La culpa no es tuya y eso tú lo sabes bien. Puedo no tener la culpa por la forma en que ustedes son tratados, pero tengo responsabilidades y no huiré de ellas. Pudo haber sido diferente. Pero no me arrepiento. Cuando vi que era la vida de mi propio hermano la que salvé. No sabes lo que eso significó para Aarón. ¿Sí? Sí. Él no suele hablar mucho, ¿verdad? Ah, la verdad. Aarón habla mucho. Ustedes eran muy unidos cuando eran pequeños. Es tan extraño. Ustedes me conocen mucho mejor que yo mismo. Sí, pero eso es porque durante todos estos años que estuvimos lejos, tú nunca dejaste de ser nuestro hijo, Moisés. Nunca dejaste de formar parte de nuestra familia, aunque ni tú mismo lo supieras. Espera. Creo que es mejor que no lleguemos juntos. Tienes razón. Yo iré primero. No. Les tengo una noticia. ¿No quieren saberla, no? Pues igual se las contaré. El príncipe bondadoso, el amigo de los esclavos, el falso egipcio, mató a un egipcio de verdad. El rey va a acabar con él. ¿Qué cuento es ese? No sabe lo que dice. Yo sé muy bien lo que estoy diciendo. Ya acabó la protección del príncipe. ¿Quiere ver? Yo puedo hacer lo que se me antoje con ustedes y no pasará nada. Tengo mucho miedo, Uri. Algo muy grave está sucediendo. ¿Qué pasa? ¿Es Bezalel? Moisés, me enteré de que el rey espera una prueba para castigar al príncipe. ¿Pero una prueba de qué? No sé. La señora Nefertari fue a la cocina a pedir un calmante para la princesa Genosmire. Y solo nos dijo eso. Pero sea lo que sea, ella dijo que será su desgracia. Seguramente está relacionado con este encuentro entre él y su familia hebrea. Eso no iba a acabar bien, lo sabía. ¿Será que el rey descubrió que nosotros ayudamos al príncipe? Si lo hubiera descubierto, ya lo sabríamos, ¿no? Y Genosmire, ¿dijiste que fueron a pedir un calmante para ella? Sí, si su hijo está siendo amenazado, imaginen el estado de la princesa. Pobre Genosmire. Ella ama tanto a Moisés. Si algo le sucede, no sé si ella lo vaya a soportar. Habré hecho bien al contarle sobre su pasado. Es inútil pensar en eso ahora. Si tú no se lo hubieras contado, él lo hubiera descubierto de alguna otra forma. Sí, Uri tiene razón. El príncipe estaba completamente obsesionado. Él me presionó tanto que yo mismo le confirmé lo de la muerte de los bebés en el Nilo. Gaiji, ¿estuviste con la princesa? Acabo de salir de su cuarto. ¿Cómo está ella? Nada bien, pero es mucho peor lo que acabo de oír sobre Moisés. Pensé que ustedes debían saberlo. ¿Qué fue? ¿Qué sucedió? ¿Por qué el rey quiere castigarlo? Moisés mató a un egipcio. ¿Qué? No te da vergüenza. Eres hebreo como cualquier otro esclavo. ¿No te afecta traicionar a tu pueblo? Te vas a arrepentir por hablarme de ese modo. Esto va a acabar mal. Me arrepentiré si me callo. ¡Cállate, imbécil! ¡No me callo! ¡Venido! ¡Descascado! ¡El traidor! ¡Miserable! ¡Entente! ¡Entente, ya basta! ¿Por qué estás golpeando a este hombre? Él es hebreo como tú. Deja el paso. El príncipe protector de los esclavos. Y ahora también es el juez. ¡Príncipe juez! ¿Nombrado por quien? ¿Va a matarme también como lo hizo con el egipcio? ¡Ah! ¡Ay! ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? ¡Ay, Abigail! Estoy tan distraída. No me puedo concentrar. Creo que no soy capaz de hacer nada hoy. Tus pensamientos están muy lejos de aquí, ¿no, amiga? ¡Ay, estoy muy preocupada! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ha sucedido tantas cosas, ni te lo imaginas. Pero quiero pedirles que no comenten sobre el príncipe con nadie. ¿Está bien? Descuida. No diremos nada. Yo sé guardar secretos. Y yo confío en ustedes. Ahora trabajen muy bien y no se metan en problemas. Shalom, Abigail. Shalom. Gracias. Dios está aquí, Amalia. Todo va a salir bien. Elisebe y yo hemos tenido muchos hijos. Estás en buenas manos. Ahora duele mucho, pero va a pasar, Amalia. Cállate. Voy a poner agua hervida y iré a buscar más tragos. Sí, bien. ¿Qué pasa? Está perdiendo mucha sangre. Eso no está bien. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Cuida, Itamar. No puedo moverme de aquí. ¿Itamar? Sí. Adonai te salí, señor. Vamos, fuerza. ¡Fuerza, puja, Amalia! ¡Puja eso! ¡Fuerza, Amalia! Cuando pase el dolor, respira profundo para ayudar a la siguiente contracción. ¡Mamá! ¡Vete de aquí, Aarón! ¡Los hombres aquí estorban! ¡Vamos! ¡Fuerza, amiga! ¡Fuerza! Pronto vas a oír el llanto de tu hijo. ¡Fuerza! 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 Los dioses nos protejan. ¿Qué pasa, señora? ¿Sucede algo malo? Dejé a la princesa Genutmir en sus aposentos en un estado lamentable. Mi madre se quedó a cuidarla. ¿La princesa está enferma? No. Es decir, dado su estado, puede ser que esté enferma de tanta angustia. Por los dioses, es algo tan grave. ¿Qué pasó? Una tragedia. Yo vi a Manajás siendo desenterrado. Y oí cuando dijeron que fue él quien lo mató. Él. El príncipe hebreo. ¿No se va a defender, príncipe? Hijo, vámonos de aquí. Ahora. ¿Entonces es verdad? Realmente es hebreo. Ahora fui a casa y no había nadie. Está todo bien. María va a tener al bebé y parece que se está complicando. Ay, Janine Adonai, protege a Amalia y trae a ese niño con salud. Cállate. ¿Cómo está? Lávate las manos y ayúdame, mi diablo. Eso, Amalia. Continúa pujando. Vamos. Eso. No lo voy a lograr. ¿Sí? Me duele mucho. Trae más trampos, mi diablo. Tú eres fuerte, Amalia. Vamos. Tu hijo quiere nacer. Vamos, Amalia. Me duele mucho, Miriam. Estoy aquí ahora. Puedes salir con el mano. Eso. Eres una guerrera, Amalia. No te rindas ahora, puja. Pueda. Voy a ayudarte. Voy a ayudarte. Eso. Con fuerza. Un poco más de fuerza. Vamos. Un poco más. Ya. Con fuerza. Muy bien. Lo estás haciendo bien. Pueda. Muy bien, Amalia. Lo ves, hijo. Por eso tienes que respetar mucho a tu madre. Por lo que sufrió para traerte al mundo. Ya te conté que naciste en un campo de trigo. No. Por favor, señor. Es el hijo de Numb. Yo le prometí que iba a cuidarlos a Amalia y a él. Hazme este favor, señor. No. No. Por ahora, queda entre nosotros dos. Está bien. Se acabó la charla. A trabajar. Tú te vas a ver conmigo. No respondas. Buen consejo. Joel. Para allá. Ustedes. Trabajen callados. ¿Tu herida te duele mucho? La herida es lo de menos. El problema es la rabia. ¿Vas a actuar como Aarón? Pues yo lo comprendo cada vez más. Pues sí. Yo estaba pensando que si algo le pasa a Moisés, entonces sí estaremos en problemas. No tengo la menor duda. No. 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 Fue aquí. Aquí fue donde enterramos el cuerpo, pero ya lo descubrieron. ¿Cómo se enteraron que fuiste tú el que mató a ese hombre? No sé. Solo estábamos Aarón y yo. ¿A alguien del palacio se lo contaste? No. Bueno, sí. Pero esa persona nunca me entregaría. Moisés. ¿Ese de ahí no es Ramsés? No tengas miedo, papá. Suerte que te encontré antes que los demás. El rey ya lo sabe. Me imagino que sí. Lo que no entiendo es cómo el rey lo supo tan rápido. Solo te lo conté a ti, Ramsés. Y de repente el reino entero ya sabe que el príncipe hebreo mató a un egipcio. ¿Qué es lo que insinúas, Moisés? ¿Y qué quieres que piense, Ramsés? Encuentran el cuerpo de un oficial y enseguida se me acusa de ese crimen. Pazer tuvo un sueño. Fue con mi padre y le dio los detalles. El rey solo espera que vuelvan con las pruebas para condenarte. ¿De verdad crees que yo te delataría? Estoy aquí arriesgándome para que tengas oportunidad de escapar. ¿Sabes lo que haría mi padre si se entera que te ayudé? Tienes razón. Disculpa. Es que las cosas están saliendo de control demasiado rápido. Y pueden empeorar aún más. El rey te va a condenar a muerte, Moisés. Ahora tienes que huir. Tienes que salir de Egipto inmediatamente. Como tardan, no llegarán nunca. Aún tengo esperanzas de que... Y bien. Y bien. Nueva Rabb Mahoma. El rey. Entonces... El rey. Estás aqui. Gracias por ver el video.